Hola, buenas tardes. Primeramente presentándome soy Joao Hernández. Por acá les vengo a mostrar nuestra página web, en la cual ofrecemos diferentes tipos de servicios para redes sociales, como lo es Facebook, Twitter, YouTube, visitas a tu sitio web, entre otros servicios adicionales muy interesantes, que pueden ser de ayuda para tu negocio, para tu proyecto. O para tu marca. En nuestra página nosotros ofrecemos fans para todo tipo de redes sociales, como te repite anteriormente. Somos proveedores de fans, ya tenemos más de 4 años aproximadamente de estar trabajando con esto y pues estamos bien posicionados en Google y muchos clientes satisfechos. Como puedes ver, bueno, entrando más a la página, acá te dejo primeramente el cuadro de suscripción, donde solamente tienes que dejar tu nombre y tu correo electrónico, para que tengas acceso a muchos descuentos, o promociones, o en ocasiones, fans gratis, que les obsequiamos a nuestros suscriptores. Entonces, esta mascota es Sovip, nuestra mascota de nuestro sitio web, nosotros ofrecemos todo tipo de planes para todo tipo de presupuesto. Por ejemplo, si te fijas acá, estamos ofreciendo 500 fans, portazones 9 dólares. Las características son, fans hispanos van un 70%, todos son fans reales. El tiempo de entrega es entre 1 a 3 días. En este caso, fans de regalo no hay, pero si te fijas en los siguientes packs de fans, van fans de regalo, que ya es un detalle adicional que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes. Vas a tener soporte de cualquiera de nosotros las 24 horas del día. En tan solo un mensaje de chat que envíes en la parte que está acá, y nosotros te contestamos con mucho gusto. Tenemos presupuestos también mucho más elevados, por ejemplo, si tú quieres para tu página o negocio 100.000 fans, pues acá está el precio de 1.350 dólares. Todos son fans reales, y que le dará mayor credibilidad a tu negocio. Bueno, esta es la presentación de, una pequeña presentación de nuestro SIFT, te veo en el siguiente video.